El Cántico de Jehová Quien rompe el poder del pecado Tu amor es fuerte y poderoso El Rey de Gloria, el Rey de Majestad Mueve el mundo con su estruendo Y nos asombra con maravillas El Rey de Gloria, el Rey de Majestad Gracias sublimes Perfecto es tu amor Tomaste mi lugar Tardaste tú mi cruz Tu vida diste ahí Y ahora libre tú soy Jesús se adoró por lo que hiciste en mí Pusiste en orden todo el caos Nos adoptaste como a tus hijos El Rey de Gloria, el Rey de Majestad Él te gobierna con su justicia Y resplandece con su belleza El Rey de Gloria, el Rey de Majestad Gracias sublimes Perfecto es tu amor Tomaste mi lugar Tomaste mi lugar Cárgase tú mi cruz Tu vida diste ahí Y ahora libre estoy Jesús se adoró por lo que hiciste en mí Digno es el Cordero de Dios Ehh dige Digno es el Rey que la muerte venció Digno es el Cordero de Dios Digno es el Rey que la muerte venció Digno es el Cordero de Dios Digno es el rey que la muerte venció Digno es el cordero de Dios Digno, digno, digno Gracias sublime es Perfecto es tu amor Tomaste mi lugar Cargaste tu mi cruz Cargaste tu mi cruz Tu vida diste ahí Y ahora libre soy Jesús te adoro Por lo que hiciste en mí Jesús te adoro Por lo que hiciste en mí Gracias Señor por tu amor Jesús te adoro Jesús te adoro Jesús te adoro Jesús te adoro